Buenas a todos, ¿cómo están? Soy ElRules, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenido a todos los que se están pasando por primera vez. Oye, hoy vamos a jugar este juego que fue anunciado y lanzado el mismo día, el miércoles pasado en el Xbox Dev Show, o Showcase, o como quieran llamarle, ya se me olvidó el nombre ahora. Yo le digo Showcase, que fue el día que los desarrolladores de Xbox y Bethesda presentaron los juegos que se vienen y cómo están los juegos. Y justamente el equipo detrás de este juego, que es Tango Gameworks, que son los mismos de Evil Within, presentaron este juego y cuando terminó la presentación dijeron que el juego ya estaba disponible en Xbox Game Pass, que es donde estamos jugándolo en este minuto. Así que, ¿qué mejor que hacer un gameplay, o primer gameplay en este caso, de este juegazo? Que al parecer es un juegazo, yo lo estoy memorando de antes. Por ahora estoy con el mod streamer, por si acaso, porque te pido unas configuraciones antes, lo dejé con el texto en castellano y también el mod streamer para evitar cualquier tipo de strike. Pero sé que parte del soundtrack va a ser el juego, es Nine Inks Names, The Black Kings, y hay otras bandas más que son reconocidas. Entonces el juego está basado, no conozco la historia, pero el gameplay está basado en ritmo. Entonces, básicamente una nueva propuesta, hay muy pocos juegos de este estilo y a mí me encantan. Así que, ¡vamos! ¡Sí! ¡Ugh, whatever! ¡Here's your Project Armstrong Pass! ¡And welcome to Vandalay Campus! ¡Sí! 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 Oye, para hacer música original en modo streamer, está muy buena! O sea, esto es igual a los Black Keys, güey. Y ahora, el CEO de Vandalay Technologies, Kale Vandalay. ¿Qué un día histórico. ¡You're the best of the best, and about to be even better! Thanks to our robot enhancements, Vandalay has always been about helping those in need, and you all in Project Armstrong, are about to show the world just how special you can become. This is a world that is already normalized to have a part of the robot, instead of just being 100% human. ¿Y no? ¡No! 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 Oh, la música está muy buena para ser original Está muy, muy buena Hi-Fi Rush Este es el juego que vamos a jugar hoy día Hi-Fi Rush Anunciado y lanzado el mismo día Uh, ya vamos De hecho, el cómo se ve el juego ahora fue lo que más me llamó la atención Además que sea basado en música Ese visual tipo cel shading me encanta Y que los cutscenes sean como un dibujo animado también está increíble Un error ha ocurrido, por favor, proceda a los puestos Ok, puestos puestos ¿Dónde está eso? Eh, no te preocupes, probablemente no es grande Movimiento, cámara Hola Gracias Oh, Dios mío, esa cirugía me entrenó Oh A ver, ¿puedo irme ahí? Eventualmente podría, a ver Nada, hay que seguir por acá Cúrate Consume bebidas energéticas para restablecer la salud de Chai Ah, ¿no estamos en ese lugar? Ya Podemos recoger vuestros Sim, hora de salir de estas vestigas un clásico puede ser las zapatillas ah, por eso lo quieren atrapar ¿es esa una arma? no creo que lo creo que está resistiendo espera, ¿qué? ahí está el iPod de este hombre ¿qué está pasando? ¿la guitarra? o sea, surpad una guitarra ya, a ver bueno, si, este hombre ¿estás bien? ¿qué es lo que pasa? Si estoy haciendo esto correcto... Primero, la musica en mi chest. Estoy seguro que no debería estar ahí. Secondo... Es powering up mi nuevo robot arm. He oído... Está haciendo que todo se conecte con el beat... Y... Esto suena ridículo. Me encanta lo... La lógica que le dieron. Está muy entretenida. La lógica que le dieron está muy entretenida. Wow... Está muy entretenida. Está muy entretenida. Ya... Está muy entretenida. Está muy entretenida. ¡Viva! 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 un personaje chavit la propuesta de juego está muy muy buena a ver, vamos a usar eso es increíble, debería salir de aquí ya, bueno Ya, ¿verdad no me voy? ¿Por dónde nos vamos? Ah, por acá Frigolet ¿Qué es? ¿Has conocido como Snitch? El chiste en inglés está muy bueno ¿Ya? Ya, lo mismo que me explican recién No importa cuándo lance el ataque El golpe siempre impactará en el compás de la canción Ya Los ataques al compás Infligen algo más de daño Y aumentan tu punto sen Así como el indicador de ritmo Ya Si presiona el botón de ataque Justo cuando impacta el golpe anterior El siguiente ataque Tendrá un ritmo perfecto Así no se irá encadenar conmigo Bueno ¿Ya? Me encantó ese personaje Practice your lightning heavy attacks on me Now let's try a heavy attack Yeah Not quite perfect But I can tell you like to try again Just like I thought You can do it Wow, these bridges are great You really do know me I know everything about you I look forward to our next chat ¿Por qué me conoce tan bien? ¿Por qué lo conoce tan bien, güey? Ya Vamos a entrar Reúne engranajes para mejorar las habilidades de Chai Y adquirir objetos La encontrarás si busca alrededor Ya Ya Hola La propuesta de juego está muy entretenida Todos con el ritmo de la música Me encantó eso ¿Está el defecto? ¿Qué es tan especial? ¡Ay, qué cosito! ¿Estás procurando por mí? ¡Qué lindo! ¿Vale? ¿Tú intento encontrar esto? ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde está? Me encantó el juego ¡Dime que ahí! ¡No! ¡Ah, no era por acá! ¡Ah, allá arriba! ¡Oh, hola! Estaba viendo a ti abajo. Te pareces muy bien en detención. ¡Oh! Sí, creo que puedo hacerlo. Analyzando tus datos personales y puedo ver que tu detención es muy versátil. ¿Ya? ¡Ah, bueno, ya! ¡Dudging en el aire no solo es útil en las luchas, pero también olvidando de llegar a los lugares difíciles! ¡Bien, sé de lo que estás pensando! ¡La vida y los ataques pueden ser cambiados! ¡Más un ataque ligero o fuerte inmediatamente después de esquiar para ejecutar un ataque más! ¡De supuesto que sí! Pero asegúrate de presionar el botón de ataque ¡Eso sí, no esperes demasiado o las acciones no se conectarán! ¿Qué tal? ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Bien! ¡Pero, perdón, en adelante! ¡Tos hits solo me llaman con alegría! ¡Eso fue incorrecto! ¡Eso pensaba que deberías venir! ¡Correcto! ¡Pero todavía hay un nuevo movimiento en tu escala! ¡Ya! ¡Ya! Voy a hacer los dos. No sabía que podía esquivar. ¡Jejeje! ¿Por dónde? ¡Ah, acá! ¿O no? No sé, en verdad. ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Ah, ahí era! ¡Ah! 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 ¿Tienes que sentir eso? ¿Qué es eso? ¿Veat? Creo que tenemos algo aquí Mira quién está atrás Andy tiene un... amigo? Gracias a 808, Chai tiene una nueva habilidad en su cuerpo Un golpe de golpe Es un ataque de bonus de timing en el final de un combo En el último golpe, vea por el círculo de timing Y presa cualquier botón de ataque para lanzarlo La palabra es fácil, vamos a probarlo Me reto Oye, no sé, como que se me colapsó el computador Así que... volví ahora Vamos a ver qué tal Sorry por eso Así que ya volvemos con todo ahora Aproveché de ver y caché que al principio del video Eh... se me desenfocó la cámara Así que sorry por eso, me di cuenta ahora De hecho la vez anterior que grabé este gameplay O la primera parte al menos También me quedó la cagada Porque no sé qué pasó con la captura ahora Hey, entonces... Sobre reconsidido, pero... Voy a borrar tu caja por un poco ¿Qué? ¿Por qué? Hey, tú querías ayudarte, ¿verdad? No me preocupes, es solo hasta que me salgo de aquí Me encantó el juego Me encantó el juego, güey ¿Vamos a posuirme acá? No Sigamos A ver, el amigo acá Ricoley Su nombre me encanta A ver... Me encantó el juego Si tienes un juego musical Puedes oír la cuenta regresiva Y atacar el momento justo Ya... Ya, es como lo mismo Como seguir el ritmo Seguir atuntándole a cada uno así que voy a ser tu práctica, amigo. ¿Eso es un combo lento primero? sé que sabes este. y ahora vamos a probar ese combo lento de nuevo. Quiero verte brillar. ¡Eso es una energía! ¡Me da tensión! Por favor disfruta de los bebés calientes y calientes. Voy a estar aquí si quieres practicar más. Bueno, el juego está realmente increíble. A ver... ¿Estás listo para más? Oh, fallé. No, 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 no. Bueno, parece que para todos. ¿Cuál es el centro de QA? ¿Cuál es el centro de QA? ¡Oh, sí! Con ese camino, probablemente te esperan, así que... ¡Vamos! ¡Vamos! Cuanta más sea alta la clasificación, más alta será multiplicar de puntos, ¿vale? Segundo rendimiento en combate, ya, recibo dos puntos. El Kaki no te va a salir de aquí. Uh, la mejor solución es la más obvia. Eso es malo y terrible consejo. Oye, pero... Se quiere llegar ahí arriba. ¿Estás un idiota? Eso es literalmente lo oposito de los desmantelar. ¡Sí! 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 A todos los empleados, aquí RECA, este mensaje importante, aquí... Así que va todo en mayúscula. ¡Sí! ¡Sí! gritando que le visitará ok no sé visitar a las instalaciones y recas sabe que están ajustando tuercas para que todo funcione bien circuitontos pero reca quiere que este sitio brille como nunca el día de amstrong ya nos va a ir el jefecito eso lo vamos a apretar después porque quiero esto y encontramos pieza el vitalómetro pieza rota el núcleo energía de band de leyes suena bien bueno puedo pelear con estos dos a no sólo empleado qué es lo que no está y todo caso cómo va a tener que sentir como carne a ver ayer se va a pasar ayer un comentario para compensar por la projeción de armstrong un día de la semana nueva por favor menciona en este día de la semana que la trabaja es obligada ya dale hola ayer ¿Tienes un segundo amigo? Sí, uh... Hey. Estaba solo mirando, y parece que todo el mundo parece estar moviendo a tus superpowers musicales. ¿Sabes? En realidad estaba noticiendo eso también. Encontrar el beat es tan simple como mirando. Incluso el ambiente reacciona al beat. Creo que es lo que esos jóvenes llaman ser en la zona. ¿En la zona? Pero en todos modos, eso es genial. ¡Oh! Recuerdo algo más. Debe ser realmente importante. Con todo lo que se mueve al beat, eso también significa robots de Bandelay. En mirar a los datos informados, parece que todas las unidades de seguridad de Bandelay están moviendo y actuando al mismo ritmo como tú. Esto significa que con apreciar la atención, sabrás exactamente cuándo las atacas que lleguen. ¡En el beat! ¿Vale a ver acá? Ah, acá arriba. Uno, dos... No sé si funciona, güey. Ya. Me unigo al refrigerador, eh. ¿Hola? Ya, hay que tomar un descanso, dicen. Quiero decir, un descanso. Después de un ataque de luz, esperen un beat y luego atacan con un ataque de luz para crear un nuevo combo. Cuando hablan aparece ahí abajo. Voy a caer acá arriba un poquito. Presta atención al aplauso de la señal visión, ¿ya? Y aún mejor, este combo va a llevar a ti y a tus enemigos al aire. ¡Wow! Suena genial. Pero quizá necesito practicar. Yo esperaba que te dijiste eso. ¡Tienes mi respiración! Ah, sí, seguro. ¿Mi consejo no compilante? Oh, qué maldito. ¿Qué está pasando? Ups. Uh oh. Uh oh. Yo creo que encontré un corto. Ya. ¡不錯. ¡Scrull! ¿No era por acá parece así? No, acá. Ups. ¿Qué sale? A beautiful corner of our world. Dale. Vale. ¿Puedo ser un...? No, pensé que iba a poder. Un wall jump. No. Por ejemplo, hacer tonteras. Jajajaja. ¿Sabes que me recuerda mucho a un juego de Xbox que jugué hace tiempo atrás? Como en la onda, que no me acuerdo. Era como un juego en patines, un zombie, era muy divertido. Producción de módulos de batería. Pedido de producción de investigación y desarrollo. Sobre la unidad PGR... Tanto tanto en los laboratorios. Samsung quiere que esta unidad salga de la venta hoy, aunque la haya ideado ayer. Nombre al producto, módulo de batería empleado para la unidad de Project Armstrong. Es parte lore, finalmente. Batería de producción activada. No toques las laseras rojas. Obviamente. No. 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 Sobreviví a la pena. Y bueno, no te reasons estés. Lo opuesto, en realidad. Me dijeron que no lo podías tocar. 8.08 está mostrando que tienes mucha energía instalada en tu brazo. ¿Cómo debo dejarla? L y R a la vez, ataca el compás y reunir baterías y cargarla. Increíble. A recargar, reunir baterías, generar el indicador de reverb. A ver. Voy a hacer un flip. A ver, espérate. Ahí sí. Es que bueno, estoy como mirándome a cualquier lado. Bueno, ahí salió. Ahí salió. Hola. ¿Eh? ¿Por qué sabe todo del personaje? Cargar tu reverb gage. Pero parece que toda la energía desaparecerá después de una batalla. Parece que no estás dispuesto a mantener tanta carga. Así que recuerda usarlo mientras lo haces. Ataca enemigos con el ritmo perfecto. Como dicen. Si vivas con desgracia constante sobre lo que podría haber sido, ¿correcto? Eh... no es como lo recuerdo. ¿De nuevo? Oh, wow. Pareces ser así literalmente... Estoy sentiendo una implicación de que ya debes estar consciente de mi consejo. ¡Vamos a pelar! Rector quiere que los pierdas. Así que vamos a los pierdas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siene! ¡Vamos! No se me da la A No se me da No se me da nada En la actualidad No sabemos bien por qué Pero todavía funciona Pero parece que la directiva Tiene el mismo Tiene el mismísimo Que él En fin Mi labor es redactar los avisos No hacer preguntas Mi serie también va a desecharse Así que supongo que con esto Me despido Estoy en la cinta transportadora Y quería añadir que Mel envió automáticamente El humor está muy bueno Ah por acá Me encanta como investigar Todo en los juegos Y creo que este juego es lineal Así que creo que va a estar bien Me ha entretenido en general A ver Está todo el mundo Jugando Death's Face Y yo esto ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Oh! Que se rota el tanque de salud ¡Buena! El anuncio dice que es indestructible Pero claramente no es cierto ¡Ja, ja, ja! Pero ¡Oh! Ahí sí Bueno De hecho No solo Tango Gameworks Está detrás de este juego Está Bethesda también Que creo que están como distribuidores ¿Por acá? No Bueno, por acá ¿Qué encontré? ¡Pierce al revés eléctrico! Maravilloso A ver ¿Solo va eso? Me parece Más baterías Voy a ir contra el tránsito ¿Por qué? Por eso mismo Por esto me gusta ir contra el tránsito De repente Bueno En los juegos En la vida real No, por favor Ando en moto Bueno Y si hago eso Sería extremadamente peligroso En mi parte No Creo que Puede ser mi clásico gameplay De una hora En este segundo Estoy en esa hora Y vamos a llegar hasta el primer boss Y ahí Seguimos No sé si hay otra serie Con este juego Pero Tampoco estaría malo Tengo una mejor idea A ver Oh Pero Ah, estoy apretando Y Que soy tonto Oh Ah Coordinate ¿Por dónde es coordinado? ¿Por dónde? Por acá A ver ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? Tienes un trabajo Tú me instalaste ¿Qué? Reckon destruirá a ambos Si fuéramos detrás Bueno Alguien ha salvado Entonces ¡Hasta de llorar a mí! 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 un maletero Runaway mode activated ah pero me luché oh me siento mal ahora weón pero me sirve oh qué agüeyonado Reminder, sick days must be registered six months before desired date Asterisk, sick days for robotic employees will not be approved pero tienen sick days sin robots weón Uh, tengo un tabélico Fuera, lo hicimos Enemigos difíciles, los enemigos más difíciles no reaccionan a tu ataque hasta que rompa su indicador de aturdimiento Yo lo maleteé nomás Cuando esté roto podrás repelerlos o elevarlos para hacer combos en el aire Tienes que atacar continuamente a un enemigo para romperlo Ah ya, si lo dejas en paz demasiado tiempo recargará su indicador Claro Tiene todo el sentido del mundo Tiene todo el sentido del mundo Rey, 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 más vale que cumpla Y ahoga el medio No, ese mail me dio la tapa Podría ser ese mail Innecesario Amigos, si ustedes mandan correr su trabajo por favor no hagan eso Hay algo acá, ¿no? Acá Medio 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 No No Entrar ¿Qué onda este men? Ya, lo voy a hacer jugar, no lo voy a pegar. ¿Qué onda este? Ahí. Ah, bueno. Ya vamos. A ver, el menú pausa... Ah, lista de combos, a ver. Ataques, combos... Ya ven. Ya ven. Retiremonos por favor. No, no. No, no. ¡Oh, buena! ¡Oye, ya, pues vengan! Bueno, me hagas pegarle, weón ¿Qué? Acá, weón ¿Por qué sé que es una A? ¡Oh, todavía no! ¡Puerto! ¡Vamos! Hey, mirá. Exit. Te dije que era fácil. Eso es suerte, idiota. Están claramente esperándote. ¿Con qué? No hay nada que no puedo manejar. Había que ejecutar esta instalación. Y ahora tienes mis botas de stack. ¿Qué te digo? Esto es una buena stack. Un gran trabajo. Perdón. Dice mierda a su caja. No hay nada que hacer. 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 Por favor, tengo trabajo que hacer. Tiene un primer voz ahora. Me encantó el gatito. No hay nada que hacer. Realmente, tengo un voz ahora. Introducing the head of production RECA Boss Oh no Here you are Man Messing with RECA's crew RECA's production And worst of all Yeah RECA's perfect No defect RECORD Se nos fue la jefa Chai La firma Chai Jajaja 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 I told you Welcome to the Project Armstrong DPECT CHECK And our QA is the best in the business Jajaja Jajaja It's good man It's super good ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡No! Me está igualando... ¡Qué tonto! ¡Suscríbete al canal! Serious move El humo atras está al ritmo No, fallé ¡Suscríbete al canal! 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 tiene que terminar me encantó, real me encantó autodestrucción corre wey no, no, no ya, una vez, ya, está bien ahí se sacó una vez tiene que hacer. Yeah, Yeah, But this time just shut up and follow me we really got to get out of here no complaining this time No, no, no. No hay espaderas aquí, ¿cierto? O espaderas de robótica. Por favor, no dejen que sean espaderas de robótica. ¿Esto es? ¿Está bien? ¡Hola! ¡Catbot! ¡Ah! ¡Ah, ya tiene una pierna! ¡Eh, lo venía el gato! ¿Qué eres? ¿Un personaje de cartón? Entonces es donde la magia sucede, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Mi nombre es Peppermint. ¡Wait! ¡Esta voz! ¡Ah! ¡Eres la cat! ¡808 es mi ojos y ojos ahí. Pero parece que ella está tomando una lección a ti. ¡Ah! ¿No? ¡Eh, político! ¡reib! ¡Que vas! ¡Que estás! ¡Que vas! ¡Que vas! ¡Que vas! me ayudará a salir de aquí. Estoy. Ya, oye, vamos a dejar este capítulo hasta acá. Se me se enfocó, ¿no? Sorry. Y bueno, el juego está muy bueno. Si pueden jugarlo y tienen el Nexus Game Pass, de verdad se los recomiendo. Me entretuve mucho en esta hora. No voy a ser disimitado a una serie porque me están dando ganas de seguir jugándola, así que... Voy a seguir en eso. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, dejar sus likes, sus comentarios y todo qué les parece este juego que está muy bueno. Y... eso. Acá va a haber un video de algún video random y allá el último gameplay que subí, que en este minuto debería estar con The Last of Us. Y bueno, y se pueden suscribir acá al ladito. Así que eso, los quiero mucho. Muchas gracias por todo. Así que vamos a parar el juego acá. No lo puedo parar acá, así que... Vamos a esperar el diálogo. Listo, ahora sí. Eh... eso. Llegamos a la guarida, básicamente. Así que, cabros, los quiero. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!